Día de crisis en el gobierno, lo decíamos, todo comenzó a partir de que se oficializó la presentación, la puesta en disposición de los cargos de los funcionarios del gobierno nacional que responden a la kirchnerista. Así es, bueno Pablo, la iniciativa fue tomada por el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, pero le continuaron Martín Soria de Justicia, Roberto Salvareza de Ciencia y Tecnología, Juan Cabandíe de Medio Ambiente, Luana Volnovich y Fernanda Raberta de ANSES, una jornada que ha significado un cimbronazo político, todos funcionarios próximos o del ala dura del kirchnerismo puesto a disposición del presidente su renuncia. Hasta el momento hubo una reunión en Casa Rosada después de esto, pero hasta el momento no hay novedades de cambio de gabinete o de la aceptación de algunas de las renuncias. Claro, ¿por qué queda a la clara una situación de tensión? Porque son algunos funcionarios, ¿qué hubiese correspondido? Que todos los funcionarios tuvieran un acuerdo y todos presentasen o pusieran a disposición la renuncia al presidente de la Nación. Bueno, este que estamos viendo allí es uno de los hombres que, al menos en algunas versiones, es el más cuestionado, incluso desde el kirchnerismo. Bueno, se ha conocido hace algunos minutos nada más que la vicepresidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se habría comunicado telefónicamente con el ministro de Economía de la Nación para desmentirle que ella estuviese instigando su renuncia, apartarlo del cargo. Le dijo que esto no iba a ocurrir y además habrían acordado una reunión. Claro, porque esa es una de las especulaciones de un tiempo a esta parte. La vicepresidenta viene hablando de funcionarios que no funcionan y alimenta los rumores de crisis internas y de pedidos de desplazamiento dentro del gabinete. Según, bueno, de alguna manera se estuvo analizando, se habló de una jugada política tipo un movimiento de ajedrez por el que la vicepresidenta habría movido algunas fichas iniciando una acción que pide una respuesta, pone a disposición sus funcionarios más próximos para que el presidente Alberto Fernández hiciera lo mismo. Era una de las especulaciones. Bueno, este llamado vendría a contramano de esa línea analítica. Bueno, también había una reunión, mejor dicho, una comunicación telefónica por parte de algunos gobernadores oficialistas y le habrían dado su apoyo. Bueno, el tamaño de la crisis tiene el tamaño de las opiniones que se van conociendo y de la ubicación que tiene cada uno. Por lo pronto, habrá que decir que todavía no hay mayores definiciones oficiales. Había expectativas respecto de que mañana el presidente de la nación anunciase un paquete de medidas económicas que apuntarían a la reactivación, que es lo que claramente está reclamando los sectores, por ejemplo, de la industria, del comercio y también los trabajadores. Así que habrá que ver. Mañana seguramente estarán las definiciones a este respecto. Bueno, después de esa reunión que se llevó a cabo en la Casa Rosada, no hubo ningún tipo de novedad en concreto respecto del gabinete, así que será cuestión de esperar el paso de las horas. El análisis de Pablo Hueve. Buenas noches, teleaudiencia de Canal 13. ¿Cuántos temas? En primer lugar, ¿fue tan grave el resultado electoral? Fueron primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primer tema. Segundo tema. Esto no implica inmediatamente un cambio que impida gobernar al Poder Ejecutivo. Tercer tema. Los cambios que aparentemente hoy se están manifestando en los medios de comunicación no están confirmados y, por otro lado, suenan más a pases de facturas internos que a verdaderas propuestas con convicción de facilitar al señor presidente un cambio de rumbo. Cuarto tema. ¿Hay voluntad de cambio de rumbo? Creo que ese es el principal desafío al cual se enfrenta el señor presidente de la República y la coalición de gobierno. Demostrar que los eventuales cambios que pueden darse hoy, mañana o pasado, no son electoralistas, sino que implican una firme convicción de cambiar la forma de liderazgo político y entender que todas las necesidades de negociación de deuda, etcétera, 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 de enfrentar la pandemia, tienen que también ser enfrentadas políticamente. Hay una sociedad a la que ni la luz, ni el gas, ni los alquileres, ni los impuestos se le perdonaron durante mucho tiempo. Creo que el señor presidente tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo para los próximos dos años. Ah, no quiero ni escuchar hablar de que la sociedad se equivocó. Las sociedades no se suicidan colectivamente, jamás. Y una vez más, la sociedad argentina demostró que quiere el civilizado proceso del cambio democrático para llevar adelante los cambios que puedan eventualmente mejorar las condiciones de vida.